Bueno, he vuelto a cambiar la canción de la intro para poner una más alegre, la que llega en la primavera y el verano, y sí, me he vuelto a poner la misma camiseta que hace tres días, cuatro, creo. Bueno, eso es lo de menos. Hoy voy a hacer un vídeo que no va de libros, que es lo que normalmente hago, tampoco va de cine ni va de música. Hoy voy a hablar de leyes. Algo de lo que no hablo muy a menudo, pero hoy sí. Y os preguntaréis, ¿por qué un estudiante de Derecho, porque por si aún no lo sabéis, estudio Derecho, no habla casi nunca de leyes? Porque es muy pedante, seamos realistas. No, no mola. Solo lo hago cuando la gente dice aberraciones. Que es muy a menudo, pero me suelo callar, por lo general. No me gusta dar lecciones a nadie. Me parece de mala educación. Tampoco voy a hablar de leyes así muy profundas, voy a hablar de leyes estúpidas. Porque esto tiene una explicación. Es que hace un par de días miento. Tengo un problema temporal bastante grave. Ayer Ale publicó un tuit en el que decía que en Estados Unidos no te enseñan la teoría del evolucionismo. Concretamente el tuit decía, ¿sabíais que hay estados en Estados Unidos en los que está prohibido enseñar la teoría del evolucionismo en los colegios? A lo que yo le contesté primero con una gran falta de ortografía, que luego corregí, que si supiera la cantidad de leyes estúpidas que se conservan en Estados Unidos se sorprendería. Y dije que estaba muy tentada a hacer un videoblog. Ella me contestó que le diera algún otro ejemplo. Le puse un par de ejemplos súper estúpidos que probablemente mencionaré en el vídeo. Y a lo que Josu me dijo que por qué no hacía un videoblog. Así que pensé que por qué no. La verdad que es un tema que daría mucho de sí. No solo es en Estados Unidos en los que hay leyes estúpidas. En realidad no es que sean estúpidas. Tiene una explicación histórica totalmente lógica. Pero han caído en desuso, o sea, no se han seguido penal. Porque de hecho no están creo que ni derogadas en algún... Por lo menos en Estados Unidos la mayoría no están ni derogadas. Simplemente nadie te va a imputar por cosas como las que mencionaré más adelante. Es totalmente estúpido nadie. Pero no voy a hablar de derecho así con estas pintas. Esto no es formal. Así que me voy a poner el uniforme. Que es la gran sorpresa. Y hablaré de derecho como una buena abogada. Que todavía no soy. Y esto, señores y señoras, es una toga. Es lo que tienes que llevar al juzgado cuando vas a un juicio. No puedes entrar en sala como profesional sin llevar esto. Tienes dos opciones. O te haces una medida o te pones la sudada por todo el mundo. Que de hecho yo he entrado en la sala de togas y huele a muerto. Por lo general no suelen llegar al suelo. Yo mido un metro cincuenta y esto es de mi tío. Así que te puedes imaginar que me llegan como de bata de cola. Voy a enseñarles el modelito. Llevo una especie de cosilla por aquí. Y unas tablas muy monas. Así. En el coche. Muy sexy. Y sí. Esto es lo que hay que llevar. A ver cuánto aguanto con esto porque da mucho calor. Es la segunda vez que grabo el vídeo porque se me ve la cara como muy blanca. Porque tengo una ventana de frente. Y se ve rara. Pero bueno, no lo voy a grabar más veces. Empecemos. Voy a ser buena y no voy a empezar atacando directamente a Estados Unidos. Voy a empezar por Europa. ¿Qué leyes hay en algunos países que sean curiosas? Y le toca a Francia. En Francia, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, el 70% de la música que se escucha tiene que ser francesa. O de artistas franceses, vamos. Sí. Maravilloso. ¿Por qué no? Además, no puedes besar a nadie en un parrocarril. Qué oprobio. Besar a tu novio en el tren. Hello. Novio, novia, whatever. Tu madre. No. Besos en el público, no. Anyway. Y esta es la que más me ha gustado. He leído bastantes, pero me he quedado con tres. De Francia. No puedes bautizar a tu cerdo, Napoleón. Hello. Todo el mundo tiene un cerdo en Francia, ¿no? Y todo el mundo seguramente le quiera llamar Napoleón. ¿Por qué? Pues no puedes. La vida es dura. Elige otro nombre. Es un cerdo. Llámale babe. Es más típico. Durante mi investigación, encontré que consideraba una ley estúpida no poder llevar máscaras en la calle en Alemania. En España tampoco. Por eso el burka no lo puedes llevar en la calle. No puedes ir con la cara tapada en público. Probablemente la gente dirá, ¿y en Canadá? Ya. Pero no puedes ir con la cara tapada. ¿Tienes que ser 100% identificable? Sí, todos sabemos que la gente se pone pasamontañas para cometer delitos, etc. Sí, se sabe. Pero no puedes ir con la cara tapada. Igual que tienes que llevar tu DNI constantemente para poder ser identificado. Sí, señores. Os pueden multar por ir sin DNI y te pueden incluso meter hasta 48 horas en el calabozo por ir sin identificar. Eso es así. Llámame pesada. Soy el ser más cansino con lo de llevar encima el DNI. Pero hay que ir siempre identificado. Es así. La vida es dura. Tienen que saber quién eres. Así que sí. No me parece tan estúpida la ley de no poder ir con máscaras en la calle. Esta ley danesa es muy guay. Escaparse de la cárcel no es ilegal en Dinamarca. No. Simplemente si te cazan tendrás que cumplir tu condena incompleta. Y no tendrás ninguna reducción por buena conducta. No está mal. Oye, si consigues escaparte de la cárcel, el bien por ti ha sido suficientemente listo para hacerlo. Y conseguirlo. En Dinamarca, de nuevo, hay una ley por la cual te pueden montar si no colocas un triángulo receptante cuando se te cale el coche. Pensaréis. Bueno, si a mí se me cale el coche lo único que voy a intentar es volver a arrancarlo e irme. Y no liar la más parda en la carretera o calle en la que esté. No. Los daneses no. Van con la calma. Se te cale el coche. Bajas. Abres el maletero. Sacas tu triángulo reflectante. Lo colocas a unos 100 metros del coche. Vuelves a acercarte a tu coche e intentas arrancarlo. ¿Que te arranca? Vuelves a salir por el triángulo. Lo vuelves a colocar en el maletero. Te vuelves a meter en el coche. Y ya te vas. Lo que puede ser dos minutos se convierte en media hora. Lo cual tiene lógica. Yo no veo el problema. Si se te explota el motor del coche no tienes que hacerlo. Hello. O sea, seguramente con el motor explotado tardes menos en volver a arrancarlo que que si simplemente se te cala. A ver. No sé vosotros cómo pensaréis pero los daneses lo hacen correctamente. Está claro, ¿no? Es bien sabido que los suecos y los escandinavos en general pero los suecos tienen una conciencia social bastante desarrollada. Es decir, no les importa pagar una burrada de impuestos porque saben que tienen unas ciertas prestaciones sociales que les compensa los impuestos que pagan. lo que les ha llevado a promulgar una ley en la cual no puedes pintar tu casa del color que te dé la gana sin una licencia del gobierno que te lo permita. Why not? Sí que es cierto que en España no puedes de acuerdo a la ley de la propiedad horizontal no puedes cambiar el color de tu casa si vives en un piso sin consentimiento de la comunidad comunidad no el gobierno imagínate que aquí tuviéramos que pedir permiso al gobierno de la comunidad de Madrid para cambiar el color de tu casa o las ventanas de tu casa tardaríamos la vida sería horrible igual hay la burocracia más rápido no lo sé pero aquí Jesús tardarías lo menos 5 años quizás te hayas ido ya de la casa antes de que tener el permiso para pintarla no sé por si no habíamos tenido suficiente los ingleses tienen una ley por la cual es ilegal colgar tu cama en la ventana ¿a nadie ha visto alguna vez una cama colgada en una ventana? seguramente que esto tiene una explicación histórica totalmente lógica rollo la edad media colgaba las camas en la ventana y se manchaban mucho con el pis que tiraban los de arriba o cualquier cosa no sé llovía mucho y se mojaban y luego olían desconozco el motivo por el cual hay una ley por la cual no puedes colgar tu cama en la ventana es maravilloso porque nosotros no tenemos leyes así lo curioso es que he estado investigando y en España apenas hay leyes absurdas somos demasiado estirados porque no tenemos leyes guays en la cual no puedas andar hacia atrás por la acera de la izquierda los lunes todos los lunes de mayo eso en Estados Unidos seguro que hay es injusto pues no en España no tenemos tampoco puedes tener una vaca si estás borracho poseerla tenerla sí pero poseerla cuando estás borracho no en Inglaterra por supuesto no se puede pescar salmón los domingos es su día de descanso entenderlo no se puede pescar salmón los domingos es curioso en qué momento decidieron que no se podía pescar salmón los domingos o que no podías tener una vaca cuando estás borracho lo que quiere decir que no podían tener vaca el 90% del tiempo porque los ingleses beben bastante seguro que no sé me encantaría he intentado encontrar el porqué histórico de esto pero no lo he conseguido no quizás fue un momento de locura así en plan de venga que no hay huevos va venga promulgamos de risas seguramente en España lo que tenemos son operaciones policiales con hombres muy graciosos eso es cierto y voy a dejar de enrollarme con otros países y voy a ir a Estados Unidos que son los jefazos de tener leyes estúpidas porque llevo ya 10 minutos de vídeo y probablemente queréis wow como estoy chicha así que vamos a ver que encontramos Estados Unidos antes de ponerme con leyes de Estados Unidos voy a hablar de una ley canadiense que me ha encantado soy muy muy fan de esta ley en Alberta cuando sales de la cárcel tienes la posibilidad de pedir un alma de mano y un caballo para huir de la ciudad después de 10 años por narcotráfico sales y lo primero que quieres es un revólver del 44 y un caballo y huir cual fugitivo del oeste si señores quien no querría eso yo desde luego lo pediría además un magnón del 44 nada de chorradas y aquí voy a irme con un arma que sea una decente esta ley es de 1800 algo cuando estaba el oeste aunque en Canadá no tanto esta ley es muy muy de California sin duda alguna pero bueno los de Alberta la tienen porque no una de las leyes que le dije ayer a Ale por Twitter es que en Denver no le puedes pedir la aspiradora a tu vecino si no tienes te exacto te compras una también no me acuerdo ahora el estado conéctica no puedes andar hacia atrás cuando hay una puesta de sol si no al calabozo en Kentucky tienes que lavarte al menos una vez al año si no al calabozo a ver la de Kentucky tiene todo el sentido del mundo sabemos que es un estado sureño yo no quiero ser clasista pero todos sabemos que en el sur de Estados Unidos hay rednecks que son de su higiene personal es dudosa entiendo que promulgará una ley en la que al menos quítate la roña una vez al año para no tener costra oler mal aunque seguro que si solo te la vas una vez al año vas a oler mal por necesidad la de la aspiradora no la encuentro en el más mínimo sentido pero en el más mínimo sentido se supone que los vecinos en Estados Unidos cuando llegas al barrio te llevan comida en plan hermanémonos si te llevan una tarta porque no te van a poder dejar la aspiradora tampoco tiene sentido lo de andar hacia atrás con las puestas de sol tiene que tener alguna explicación histórica rollo cuando la segunda guerra mundial si andabas hacia atrás te podías tropezar no sé no he investigado más porque de verdad que lo he intentado y no he encontrado nada pero hay como he dicho hay un montón de leyes estúpidas voy a nombrar un par más y voy a dejar dos links de una página en la que encontré bastantes para que os echéis unas risas y voy a hablar de casos curiosos que encontré hace años y que también alguna vez hemos comentado en clase sobre Estados Unidos de nuevo y explicar el por qué en Alabama es ilegal llevar un bigote falso a la iglesia que causa risa un poco de respeto más a la iglesia si llevas un bigote falso al menos que sea decente ¿no? en fin y así un sinfín de leyes que como he dicho se promulgaron en su día que a lo mejor tenían lógica además teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país con un sistema federado en el que cada estado tiene una constitución aparte de tener la constitución conjunta y tienen libertad total para promulgar leyes de su propio estado pero puedes denunciar y abrir una causa contra quien quieras en Estados Unidos se han llegado a abrir causas contra Dios por no escuchar las plegarias de la persona que le denunciaba la pregunta es ponga una denuncia contra Dios lo curioso es que se lleva a trámite y ¿quién responde? ¿el papa? no porque son cristianos no católicos el pastor de la iglesia le llevamos a juicio y le decimos oye tú que eres el que estás en contacto con Dios ¿por qué no escucha mis plegarias? quiero una indemnización ¿por qué se lleva o sea ¿por qué se lleva a trámite? es mi pregunta no lo comprende nadie además hasta hace unos años McDonald's lo ponía en sus cafés que estaban calientes porque todo el mundo suponemos que cuando vamos a pedir un café está caliente no te van a vender un café frío pero en Estados Unidos no no subestimemos jamás la inteligencia de los americanos se denunció a McDonald's porque una mujer muy inteligente por su parte después de pedir un café se lo puso entre las piernas y cuando tía pegó un frenazo el café se salió del vaso y le quemó las piernas efectivamente le dio una indemnización de un millón de dólares además desde entonces McDonald's pone que sus cafés están muy calientes en el vaso no es lo único en Estados Unidos una persona compró una caravana y intuyó que la velocidad de crucero era un peloto automático no se llaman igual pero oye él creía que era lo mismo pobre hombre esta persona dejó la velocidad de crucero y se fue a la parte de atrás de la caravana a hacerse un café porque en una curva se estrelló la caravana y se destrozó llevó a la empresa a juicio y lo ganó porque era culpa de la empresa no haberle explicado que la velocidad de crucero no era un piloto automático además de una nueva caravana mucho más moderna le tuvo que pagar dos millones de dólares de indemnización eso es así maravilloso es un país maravilloso así que nada hasta aquí el videoblog estúpido del año me estoy quedando otra vez sin batería espero que os haya gustado y volveré a los libros que creo que es lo mío y ahora me voy a quitar esta toalla que da calor sed buenos un saludo un saludo que es lo mío que es lo mío que es lo mío que es lo mío que es lo mío